que alcance tiene sus vídeos y sabes con que una vez tuvimos el honor de juntarnos con él y sabes con qué lo hace con el ipad no pide computadoras de 140 mil pesos como víctor en el mero ipad se los avienta así su ipad si corta pausa etcétera y además le pone para que la siga seguramente lo que hablamos todos los vídeos que ganó para cada vez que el presidente ahí es la buena vida que la sigan en twitter